Bueno, pues aquí mi reza, un cordial saludo, pues a trabajar un rato, este, aquí en las filmaciones, pues ya que llevamos un poquito de tiempo en estas cosas, este, pues empezamos desde alrededor del 2005, 2005 y pues el de 5 serían 10, 12, 12 años más que nada, trabajando en este, pues gracias a Dios, este, para todos nuestros clientes que, pues siempre nos llaman, y este, pues nada, solamente, este, dándole gracias a Dios, y un cordial saludo, aquí andamos en Brooklyn, este, a trabajar en un proyecto de una boda, y pues como siempre, gracias a Dios, estamos a la hora, al tiempo, y pues va, un cordial saludo a todos, fíjense.